Bueno, y este año empezaron a llegar los recibos locos, pero en esta ocasión el golpe fue para el sector industrial, el sector restaurantero, para todo lo que es la empresa. Como catastrófico para el sector industrial de Baja California y en general para la economía de todo el estado, fue calificado por el sector empresarial el incremento a las tarifas eléctricas de mediana y alta tensión que fijó el gobierno federal y que se empezó a aplicar a partir del mes de diciembre, donde el primer recibo se tendrá que pagar este mes de enero. Hay empresas aquí, hay empresarios aquí que representan empresas que venían pagando 8 millones y se les fue 19 millones de pesos. Queda claro lo que esto puede significar, escalada de precios, inflación, parálisis de la planta productiva. Ahora, desgraciadamente Baja California es el estado más afectado porque la península, Baja California y Baja California Sur están interconectados con Estados Unidos. Rodrigo Llantada Avila, presidente de Coparmex Mexicali, encabezó la reunión donde representantes de diversas cámaras empresariales manifestaron su rechazo a esta medida que se dictó a nivel central y que incluso impactará en posibles recortes de personal en las empresas, así lo dijo Joaquín Jiménez, secretario del Consejo de la Industria Maquiladora de Exportación. Tengamos que buscar cómo le vamos a hacer porque hay que afectar otras partes de todo el proceso de manufactura, hablamos de quizás hasta posibles cortes de gente porque no va a ser posible mantener este costo por unidad, inclusive inhibir algunas inversiones futuras para las empresas o bien algunas empresas que quisieran venir a México, pues decidan ya no venir, puesto que lo primero que hace una empresa extranjera cuando evalúa dónde se va a ir, pues evalúa los costos de mano de obra, costos de los insumos. El representante de los industriales agremiados a Canacintra, Eugenio Lagarde Amaya, comentó que este incremento no impactó de manera generalizada en todo el país. El cambio de cómo se calculan las tarifas cambió, 100%, ya no es como el año pasado, ahora ya te describen la producción, generación y distribución y te lo desglosan y esa fórmula nos está representando estos impactos. La amenaza más grande, el tema de que empresas tengan que cerrar y o reubicarse a otras zonas y no otras partes del mundo, a otras zonas del país porque recuerden que los aumentos en el resto del país fluctuaron entre un 10 a un 15% y en Baja California están subiéndonos de un 100 a un 300. Se informó que ante el descontento de todo el sector empresarial, el gobernador del estado Francisco Vega de la Madrid viajó a la Ciudad de México con un equipo de colaboradores, así como representantes de diversos organismos económicos para buscar solución a este tema. En contacto informan Israel González y Ana Julia Contreras, Canal de las Noticias.